Para mí, la verdad es que es un placer y un privilegio acompañarles esta mañana en este centro de exposiciones Arte Canario. La finalidad de la exposición es revelar algunos de los aspectos menos conocidos de su incalculable contribución al arte, a la ingeniería y a la ciencia. Cuenta esta exposición con la colaboración de 29 prestigiosísimas instituciones y museos españoles y de todo el mundo. Yo quiero destacar que en esta muestra podemos ver cinco dibujos originales de Leonardo da Vinci, procedentes de Venecia y Milán. Y además, también podrán ser vistas más de 50 réplicas de máquinas ideadas por Leonardo, que han sido reconstruidas por artesanos italianos y que el público que venga a la exposición va a poder incluso manipular personalmente. Y más, en la muestra hay un espacio reservado al mítico retrato de la Mona Lisa, con fotografías de alta definición que permiten desentrañar detalles ocultos del cuadro más enigmático de Leonardo. Por eso, nuestra intención es invitar a todos los madrileños, a todos los visitantes que vengan a Madrid, a sumergirse en este particular universo de Leonardo, un humanista embarcado en la aventura del conocimiento, cuya figura, cuya modernidad sigue siendo hoy objeto de asombro y de fascinación en el mundo entero. Muchísimas gracias. Gracias.